¿Qué es el pensamiento de Ortega? Claro, hoy no podemos justificar esta conferencia en el día de hoy que si lo hubiéramos hecho hace dos años. Hoy, jueves 10 de marzo del 2022, estamos en algo que Ortega ya decía y es la clave a partir de la cual tenemos y tenéis que entender a este autor. Ortega va a pasar a la historia de la filosofía con una frase que ha hecho furor, que es la base de todo su pensamiento y además es la base de meditaciones de la técnica. Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Fijaos qué radicalidad y qué actualidad de esta frase con la actualidad. ¿Y por qué? Porque estas conferencias que se están haciendo y quiero darle las gracias a dos personas que son las que están detrás de todo esto. Hay más personas, pero yo quiero visualizar a dos personas responsables de que estemos hoy aquí y que la filosofía esté viva y presente en nuestra sociedad. Y veremos cómo la filosofía se torna fundamental para entender lo que hoy estamos viviendo. Esa primera persona es Elena Cantarino. Elena Cantarino es la persona a la que está vinculando la relación con la universidad y la Consellería de Educación. Y la otra persona que quiero decir en público y agradecerle en público todo su trabajo es Ángel Vallejo. Están haciendo un trabajo en un contexto actual, como tenéis en el Power, fundamental. Fijaos, hoy la filosofía y las humanidades están, digamos, amenazadas. Pero sin embargo, hoy las humanidades y especialmente la filosofía es fundamental para entender lo que Ortega decía. Ortega, el concepto fundamental de meditación de la técnica que se recoge en la frase Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo yo, viene de la definición clásica que Ortega da de la vida. La vida es el concepto central de meditación de la técnica. Y ahí la vida la define de la siguiente forma. Y mirad qué forma más sencilla de definir la vida. La vida es lo que somos, lo que hacemos y lo que nos pasa. Pues bien, la filosofía es fundamental hoy en la actualidad para entender lo que nos pasa. Y lo que nos pasa es una sociedad que de alguna forma cree que las humanidades y la filosofía se puede prescindir de ella. Pero sin embargo, estamos viviendo un contexto histórico de guerra, estamos viviendo un contexto histórico de, digamos, conflicto. Y creo que sólo la filosofía puede ayudar y puede, digamos, alimentar a comprender lo que nos pasa. Y esa va a ser la enseñanza fundamental de Ortega y de meditación de la técnica. Entender y comprender lo que nos pasa. Y comprender lo que nos pasa va a venir de la mano de comprender nuestras circunstancias. Y la primera idea que tenemos que tener clara es que Ortega es un pensador de la circunstancia. Y por lo tanto la filosofía tiene que dar luz y palabra y comprensión a todo aquello que nos pasa. El futuro de las humanidades y de la filosofía estoy completamente seguro que va a pasar única y exclusivamente si tienen la capacidad para comprender y explicar a la gente, a las personas, a la ciudadanía, a una comunidad política, aquello que nos pasa. Y aquello que nos pasa es, digamos, tremendo. Porque la vida tenemos que solucionarla y Ortega va a desarrollar su filosofía a partir del concepto de vida. Y por lo tanto, en estas ideas previas, me gustaría recordar el trabajo abnegado, ese trabajo gratuito que están haciendo, bueno, pues personas como Elena y como Ángel, que hacen que año tras año nos podamos sentar en esta mesa y podamos explicar los autores y las autoras que van a la PAU. Y con esto ya comenzamos la exposición específica de, digamos, Ortega. Ahí tenéis un punto, pero ¿quién fue Ortega? ¿Quién fue Ortega? Bien, para conocer a Ortega tenemos que partir, ya lo he dicho antes, de la frase lapidaria que va a fundamentar de, digamos, de alguna forma, toda su vida y toda su filosofía. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Vamos a ver, no podemos entender a ningún pensador y pensadora filosófico sin acudir a su historia. La filosofía, de alguna forma, es poner en conceptos lo que pasa en la historia. La filosofía nos ayuda a comprender aquello que estamos viviendo. La filosofía no es algo abstracto que está fuera del decurso, del devenir de la historia. Es todo lo contrario. La filosofía siempre es una respuesta a aquello que se vive. Y Ortega eso lo aplicó con una radicalidad increíble. ¿Y por qué? Para comprender a Ortega tenemos que ver qué historia vive. Ortega es un pensador que nace en 1883, final del siglo XIX. En ese final, en el siglo XIX, España vive una crisis histórica sin precedentes, que explota en lo que en la literatura, en el teatro, en la cultura, en la propia filosofía, se ha llamado la experiencia del 98. España pierde sus últimas colonias y, por lo tanto, España entra en una decadencia social, económica y cultural. Esa circunstancia, no hay filosofía, no hay vida humana que no se pueda entender sin la circunstancia, esa circunstancia le va a marcar a Ortega. Y, por qué, pues por algo muy sencillo, porque en 1901 Ortega publica su primer artículo. Hay que decir que el 90% de la obra publicada de Ortega se publica en la prensa. Esa conciencia de crisis social va a llevarle a Ortega a concebir la filosofía como una tarea educadora, cultivadora y hasta filosófica. Es decir, él concibió su filosofía como una tarea educativa. Y claro, Ortega no solo entiende la filosofía como un ejercicio de erudición, sino que entiende la filosofía como un ejercicio de servicio hasta público, de público a la ciudadanía. Tanto es así que cuando Ortega, a medida que Ortega, digamos, va creciendo, Ortega es un posibilitador de empresas culturales. Fundó el periódico El Sol, la revista España, la revista de, digamos, Occidente. Es decir, Ortega es un impulsor, no solo es un filósofo, no solo es un pensador, con una obra filosófica, sino que Ortega es un inspirador de la cultura. Un inspirador de la cultura en una sociedad analfabeta, en una sociedad desmoralizada. Y Ortega va a formar parte de su generación, no es la generación del 98, su generación es la generación de, digamos, el 14, es una generación regeneracionista, una generación donde pensó, donde dio su vida por cultivar y llevar la cultura a la sociedad española. Claro, tenemos que fijarnos todo el contexto de Ortega. Pensemos que nosotros ahora estamos viviendo una guerra, la estamos viviendo de alguna forma cercana, pero en su efectividad está lejos. Pero si pensamos la vida de Ortega, tendremos que pensar qué vivió y cómo lo vio para entender el sentido de su filosofía. Él vivió la primera, bueno, vivió la pérdida de las colonias de España, que fue una crisis social y económica, vamos, tremenda. 1914 vive el inicio de la Primera Guerra Mundial. Después, años 20, el ascenso del fascismo italiano, fascismo italiano, año 23, año 25, 26, Stalin se hace con el poder. En los años 20, un tal Adolfo Hitler comienza a hablar por las calles de Múnich y de Berlín. Año 29, crack del 29, en Estados Unidos. Año 30, fin de la dictadura primo de Rivera en España. Alfonso XIII se tiene que exiliar. Viene el advenimiento de una república que dio muchísimas esperanzas a la sociedad española. El propio Ortega es uno de los padres constituyentes de esa nueva sociedad en el año 31. En el año 36 comienza la guerra civil. Vive la guerra civil. Es perseguido y puesta en cuestión tanto por franquistas como por los propios, digamos, republicanos. Vive la guerra civil. Se tiene que exiliar. La posguerra. Y en el año 39 vive la Segunda Guerra Mundial. Fijaos todas las cartas con las que Ortega va a vivir. Es imposible entender a Ortega sin todas esas circunstancias. Por lo tanto, leer meditación de la técnica, meditación de la técnica se hace en un periodo, digamos, de entreguerra. Se escribe en 1933, pero se escribe en una situación difícil. Entonces, la cuestión es el concepto fundamental de Ortega, ¿cuál va a ser? Pues la vida humana. La vida humana biográfica. ¿Y por qué? Pues porque el ser humano está pasando tantísimas cosas que había que reflexionar sobre aquello que realmente nos pasa. Y todos los años, la década, las décadas que, digamos, Ortega vivió, son las épocas, la época donde la historia se aceleró con una velocidad impensable. En 50 años, en los primeros 50 años en el siglo XX, que son los que vive él, prácticamente la humanidad cambió tanto más en 50 años que en todo el resto de la humanidad. Y eso significó que la filosofía tenía algo que decir. Y Ortega intentó, de alguna forma, a través de su pensamiento, clarificar la vida humana, la vida social, las diferentes circunstancias que se daban en la historia. Famosísima es su frase, La virtud más importante de un pensador, una pensadora, es la claridad. Toda la obra de Ortega es un intento de clarificación, de hallar luz. Recordemos que, recordad, como el concepto de razón griego es logos, que es luz. Y de alguna forma la filosofía tiene que existir para clarificar lo que vivimos, lo que nos pasa y lo que vivimos históricamente. Y de ahí conecto con el principio de mi conferencia. Por eso es tan importante que la filosofía tenga una presencia en la educación secundaria y después bachillerato para preparar las pruebas PAU, pero también tiene que ser fundamental para que entendamos, para que la sociedad entienda los peligros de los que estamos. Y Meditación de la Técnica va a ser una reflexión sobre una circunstancia sobre una circunstancia que vamos a vivir. Es decir, la obra de Ortega es darle vueltas a las circunstancias que constituyen e influyen en la vida humana. Una de esas circunstancias va a ser la técnica. Ahora quiero leer una… voy a ir introduciendo alguna cita para que vayamos viendo el concepto de vida en Ortega. ¿Por qué? Porque no estamos… alguien podría… Bueno, por preguntarnos si estamos en Meditaciones de la Técnica, ¿por qué? No estamos en Meditaciones de la Vida, estamos en Meditaciones de la Técnica. ¿Cuándo va a venir la Técnica? Pues la Técnica vendrá después porque es imposible entender Meditaciones de la Técnica si no entendemos antes qué quiere decir, bueno, pues Ortega en Meditaciones de la Técnica. Bien, una primera lectura de lo que es la vida. Tenemos que partir y entender que el yo soy yo y mi circunstancia de alguna forma ya está definida, está hasta comprendida toda la historia de la filosofía. Vemos el yo y cuando el yo, de alguna forma, es el elemento crucial de la modernidad. Y la circunstancia, de alguna forma, tiene que ver con el mundo, con la realidad. Podemos pensar, y lo habéis estudiado tanto en primero como en segundo en la historia de la filosofía, como hay dos grandes corrientes, dos opciones. Una va a estar lo que se llama el realismo, que los antiguos van a alimentar, de la mano de los presocráticos, Platón, Aristóteles, incluso los medievales, aunque los medievales trascienden esa realidad a una realidad trascendente, que es la idea de Dios, con el potente, aquello que Lutero va a descubrir y va a descubrir en ese continente nuevo que llama la conciencia, y Descartes va a traducir desde el yo. Es decir, de alguna forma, la historia de la filosofía son esas dos grandes corrientes. Y Ortega, lo que va a hacer, Ortega es un pensador de la integración. Qué importante hoy es hablar de la integración, es un pensador integral, es un pensador de la comunicación, es un pensador del contacto, es un pensador de la pluralidad. Y Ortega lo que va a decir es, vamos a ver, el yo es importante, claro que es importante, la circunstancia es importante, claro que es importante, pero hay otra realidad que trasciende al yo y al mundo. Esa realidad es la vida humana. Ese descubrimiento no se lo hacen los antiguos, no se lo hacen los modernos, sino que se lo hacen dos autores fundamentales, Diltai y Nietzsche. Pero claro, como habéis podido ver, Nietzsche, cuando habló de la vida, hablaba de la vida renegando de la propia razón. Ortega no va a hacer eso. Ortega lo que va a hacer es, va a coger el testigo, el reto, el desafío de Nietzsche y va a poner la vida en relación con toda la historia de la filosofía. Y Ortega tiene la genialidad de decir, no, no, es que la vida humana necesita del mundo porque toda vida nace en una circunstancia, en un mundo, y además la vida necesita del yo, del yo pensante, necesita de la razón. Por lo tanto, el yo y el mundo son los dos momentos de la vida humana. Y por lo tanto ya tenemos contenida toda la historia de la filosofía a partir del concepto de vida humana. El concepto de vida humana en Ortega es el intento de conciliar, de integrar toda la historia de la filosofía. Esas dos posibilidades de entender lo que somos a través del realismo y a través del idealismo. En la lección quinta, a partir de este concepto de vida que voy a ir desgranando muy poco a poco, dice Ortega A diferencia pues de todo lo demás, el hombre al existir tiene que hacerse su existencia, tiene que resolverse el problema práctico y esta palabra es muy importante, el problema práctico de realizar el problema en que por lo pronto hasta consiste. De ahí que nuestra vida sea una pura tarea inexorable que hacer. La vida de cada uno de nosotros es algo que no nos es dado hecho, regalado, sino algo que hay que hacer. La vida da mucho que hacer, pero además no es sino ese que hacer de cada cual. Y un quehacer, repito, no es una cosa, sino algo activo, en un sentido que trasciende a todo lo demás. Aunque lo iremos diciendo a medida y iremos, digamos, repitiendo, la vida humana es una, no es un concepto, es una constatación, es la realidad radical. Es la realidad, ¿qué significa que la vida humana es la realidad radical? ¿Quiere decir que es una realidad extrema? No, estamos diciendo que es una realidad a partir de la cual todas las realidades radican en ella. La vida humana es la primera constatación con la que se encuentra el ser humano. Y la vida humana es un enigma que tenemos que ir solucionando. Es algo que tenemos que ir resolviendo. Por lo tanto, la vida humana nunca está cerrada, sino que la vida humana es un problema práctico, práctico que el ser humano tiene que resolver. Y en esa resolución, Ortega va a decir, va a afirmar, va a justificar el carácter radical de la libertad que constituye al ser humano. A juicio de Ortega, y por cierto, lo dice mucho antes que Heidegger y que Sartre, no es por decir, esto no es una cuestión de nacionalismo patrio, porque Ortega sea español, pero es que Ortega lo dice muchísimo antes, y mucho mejor creo yo, que Heidegger y que Sartre, cuando está diciendo que el ser humano es libertad. Somos constitutivamente libres, ¿por qué? Porque tenemos que resolver nuestra vida. Primera mención a la técnica. ¿Qué va a decir Ortega? Esa resolución de lo que tenemos que ser jamás habría sido efectiva sin la técnica. Ahí está la vinculación y la relación entre vida y técnica. Y esto, en los exámenes que hagáis, os lo van a preguntar, y en la PAO, pregunten lo que os pregunten. No vais a poder, no podéis hacer una redacción filosófica si no vinculáis el concepto de vida y de técnica. Si la vida es un problema porque está por resolver, para resolver la vida vamos a necesitar la técnica. Esa es la vinculación y el carácter extraordinario que tiene Ortega de relacionar estos dos conceptos. Vamos a pasar al próximo punto. Bueno, ¿y por qué tenemos a Ortega hoy encima de la mesa? Yo cuando doy clase, cuando explico a cualquier autor, cualquier autora, muchas veces me pregunto y les digo, digamos, a mi alumnado, personas como vosotros, porque estas conferencias están hechas para vosotros y para vosotras, para ayudaros y para que estiméis y para que comprendáis mucho mejor lo que tenéis entre manos, los autores que tenéis, y para que podáis en la PAO, pues bueno, sacar una buena nota y como poner a 0,2, pues entrar a la carrera que queráis. Mirad, ¿por qué tenemos a Ortega encima de la mesa? Porque dicen, bueno, es que los filósofos son actuales, ¿qué pasa ahí? Pues mirad, hay razones para justificar la actualidad y la necesidad de Ortega. Las circunstancias, digamos, de Ortega, de alguna forma son nuestras circunstancias. La técnica, la tecnología, pensad un momento, la importancia, la presencia que la técnica y la tecnología tienen vuestra vida. Podéis ver el peso de las redes sociales, del móvil, de internet, la técnica es todo aquello que el ser humano ha creado y por lo tanto Ortega va a tener una, es el primero en la historia, y hay que decirlo así, es el primero, es el primero que de alguna forma dice, la técnica no es una habilidad, no es una capacidad que el ser humano va adquiriendo, sino que somos constitutivamente técnicos. Y por eso comienza de una forma tan crucial, tan crucial el texto, el texto de Ortega, que comienza de una forma, que si lo habéis leído, señores, sin la técnica el hombre no existiría ni habría existido nunca. ¿Se puede decir tanto y tan bien en una sola línea? Intentad escribir una línea con tanta profundidad, veréis que no es fácil. Entonces, la técnica no es cualquier realidad, sino que la técnica influye de una forma radical en nuestra vida. Es más, la vida humana no se habría desarrollado como se ha desarrollado hasta ahora sin la técnica. Pero fijaos una cosa, el tema actual que tiene, todas las reservas, y hoy jueves a 10 de marzo, espero que conforme lo vayáis escuchando en un futuro, esta pregunta os haga pensar, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las reservas morales? ¿Cuáles son las dudas y los miedos que tenemos hoy medio mundo? Es a que se puedan producir, que se puedan utilizar armas nucleares. Las armas nucleares son productos de la tecnología y de la técnica. De alguna forma estamos ante una encrucijada, estamos ante una contradicción. Algo que ha creado el ser humano puede acabar con su propio creador. Ahí ya tenéis una pregunta cuatro. Si queréis, los efectos de la tecnología militar en el mundo actual a partir de meditaciones, de la técnica de Ortega. Son preguntas, las preguntas cuatro, son preguntas novedosas que tenéis que poner. Ahora después iremos al final de la ponencia, haré algunas indicaciones para ayudaros. Pero la técnica tiene una influencia brutal en nuestra vida. Otra justificación de por qué meditación de la técnica es tan importante, porque la técnica es algo que influye en nuestra vida. El cambio climático. El cambio climático es una cuestión tecnológica. Porque hemos habitado de una forma técnica el mundo y esa forma técnica de habitar el mundo ha producido al mismo tiempo un efecto sobre la naturaleza que ha puesto sobre la mesa el cambio climático. Claro, Ortega de alguna forma significa que él diagnosticó el nacimiento de un mundo hiperdesarrollado que nosotros estamos heredando, que nosotros hemos heredado en la cúspide. Ortega intuye un mundo que comienza a desarrollar, comienza a coger velocidad y que nosotros hoy tenemos encima de la mesa. Y por lo tanto, Meditación de la técnica es un libro que nos va a ayudar a entender fundamentalmente lo que somos, lo que hacemos y lo que nos pasa. De ahí la necesidad de este libro. Y quiero hacer un inciso. ¿Qué hubiera pasado si Ortega, su lengua materna, hubiera sido el alemán o el inglés? Ortega escribe en el año 33 Meditación de la técnica. Segunda reflexión respecto de la técnica, que es indirecta, que no es de la técnica como lo hace Ortega. La obra de Heidegger, el origen de la obra de arte, de 1935, que hace una reflexión de la técnica de forma indirecta, no directa como hace Ortega. Walter Benjamin, 1936, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. No tenemos que decir que Ortega fue el primero y con eso que decir que sea el mejor, no. Pero Ortega rompió una tradición de considerar la técnica primero como algo negativo y segundo como una capacidad común mero añadido. Ortega rompe con esas dos tesis porque Ortega lo que va a decir es solo nos podemos humanizar en la medida en que somos seres de la técnica. La técnica es, y lo diremos ahora enseguida, la técnica es el intento de humanizar al ser humano y de desvincularlo con la naturaleza. Esto tiene muchos problemas y aquí podríamos rebatir y contraargumentar, digamos, a Ortega. ¿Vale? Y en segundo lugar, en la primera mitad del siglo XX, que es la circunstancia histórica que Ortega vive, la mayoría de los pensadores, estoy pensando en Sartre, pero sobre todo en los dos que acabo de decir, en Benjamin y en Heidegger, de alguna forma ven la técnica como una circunstancia que deshumaniza al ser humano. Ortega no. Ortega tiene una visión, digamos, constructiva y positiva de la técnica. ¿Por qué? Porque la visión que Ortega tiene de la técnica es antropológica, es ontológica. Es decir, el ser humano es técnico y por lo tanto, de alguna forma, el ser humano tiene que desarrollarse moral y éticamente de la mano de la técnica. Ahí está el desafío. Porque la pregunta es, en la actualidad, la tecnología, la técnica, está adquiriendo un cuerpo que a lo mejor nos cuesta controlar, nos cuesta ponerle mano. Por eso, meditación de la técnica es tan necesario y es tan importante que lo comprendáis y que os pueda servir para entender vuestra actualidad. Y antes ya de ponernos en la obra, simplemente un poco para ver, para invitaros a que os entre la curiosidad y para que sepáis y para que seáis conscientes que Ortega es un pensador de primer orden. Y esto, ¿por qué lo digo? Esto lo digo porque cuando yo estudié en la facultad tuve que escuchar a un profesor decir que Ortega no era un filósofo, era un literato, era un escritor, quitándole importancia. Bueno, es todo lo contrario. Mirad, Ortega tiene una obra, tiene dos obras, España Invertebrada y La rebelión de las masas. Este libro sobre las masas es un libro destacadísimo y voy a dar dos nombres. El de Thomas Mann y Hermann Gessen. Uno de los dos escritores más importantes, pues ambos tienen dos artículos donde explican que para entender la sociedad europea y para entender la actualidad, y estoy hablando de los años 30, previa a la guerra, la rebelión de las masas, la dialéctica entre masa y minoría, que es la dialéctica y es la lógica que va a traspasar toda la obra de Ortega, es la clave. Solo podemos entender, dicen Thomas Mann y Hermann Gessen, qué es lo que le está pasando a Europa si nos metemos dentro en el seno de la rebelión de las masas. Bueno, pues Ortega también tiene reflexiones sobre la estética, sobre el arte, en una obra magnífica la deshumanización del arte, fue también uno de los padres, como he dicho antes, de la propia, digamos, vamos, segunda república, fue un político y un orador y un orador cultural increíble, tiene famosas sus intervenciones en el Congreso, en el Parlamento de los años 31, 32, 33, sus intervenciones respecto al estatut de Cataluña fueron importantísimos, sus debates con Azaña, con Cambó, con toda la florinata política de ese momento. Y después he puesto ahí Europa. Hoy que se habla tanto de Europa, que estamos preocupados por Europa, una de las circunstancias de Ortega fue España, fue la técnica, pero también fue Europa, sin lugar a dudas. Fijaos si es importante Europa para Ortega, que en el año 49 Ortega publica una intervención que tuvo en la Universidad Libre de Berlín en el año 49. Cuando los aliados entran en el año 45 y comienzan a negociar con los alemanes en Berlín, se preguntaron qué papel tenía que tener Alemania y Europa después de la guerra. Y pensaron en una persona que orientara cuál iba a ser el futuro de Europa después de la guerra. Pues pensaron en Ortega y Ortega dio una conferencia histórica en la Universidad de Berlín, si no recuerdo mal, donde se habla, se llama Meditación sobre Europa y ahí hablaba de una Europa unida, de la necesidad de traspasar las fronteras nacionales y de construir la Europa que más o menos hoy sí que conocemos. Ya para acabar un poco la actualidad y la necesidad de Ortega, Ortega tiene una presencia y una importancia fundamental para lo que fue la constitución de la Unión Europea a finales de los años 40 y Ortega también va a tener una presencia y una importancia fundamental, hoy no puedo desarrollarlo, sobre lo que fue las ideas y los principios de la constitución del año 1978 que significaron el paso de la dictadura a la democracia en España. Es para que veamos y seamos muy conscientes que Ortega es uno de los principales activos culturales, políticos, editoriales, filosóficos, culturales, económicos, sociales de España en el siglo XX y dicho esto vamos ya a lo que es la obra de meditación de la técnica meditación de la técnica bien meditación de la técnica va a partir de va a partir de una situación y es que el hombre el ser humano tiene que resolverse tiene que resolverse su propia vida tiene que autofabricarse tiene que hacer su propia vida ¿y por qué? pues porque la vida se tiene que hacer y por lo tanto el ser humano para hacer su vida tiene que presentarse en condición de técnico porque la técnica va a ser la capacidad humana de transformar la realidad y el ser humano tiene que transformar su vida tiene que transformar la realidad tiene que transformar sus diferentes circunstancias entonces la técnica no es algo más sino que la técnica va a ser un elemento esencial para resolver ese enigma que todos y todas tenemos encima de la mesa y es la resolución de lo que queremos ser os habéis preguntado qué es lo que queréis ser la cuestión es que el ser humano no puede dejar de preguntarse qué quiere ser y tendrá que darle forma a lo que quiere ser y ahí para hacerlo para hacerlo Ortega va a desarrollar digamos no está ahí pero Ortega va a desarrollar lo que podríamos denominar la aportación que Ortega hace toda la historia de la filosofía la aportación que Ortega hace a la historia de la filosofía es si por ejemplo calificamos a Descartes de racionalista o a Kant de un racionalista trascendental o a Nietzsche de vitalista o Aristóteles de realista podemos calificar a Ortega de raciobitalismo de raciobitalista es decir Ortega va a fusionar a fusionar a fusionar la vida y la razón y por qué por algo muy sencillo porque la vida es la realidad a partir de la cual las otras realidades de la vida están enraizadas todas las realidades que no son de la vida van a depender de ella misma y por lo tanto el concepto central de Ortega es la vida la vida es un proyecto la vida es ocupación la vida es encontrarse en una circunstancia y salvarla entonces esas definiciones de vida se presentan como las categorías de vida y que es la técnica pues la técnica que es lo que va que es lo que va a ser pues la técnica lo que va a ser es lo siguiente para entender la relación entre vida y técnica en Ortega Ortega ya en la introducción dice no 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 cuidado la técnica la técnica es una cuestión antropológica tiene que ver con la constitución del propio ser humano en la introducción del texto que es la relación entre la técnica y la universidad claro cuando leáis ese texto la introducción dice oye que relación tiene la mediación de la técnica con la universidad porque Ortega habla aquí de la universidad Ortega tiene otro texto del año 30 que se llama meditación de la universidad que es un texto precioso bueno pues tiene mucha relación ¿por qué? porque Ortega dice vamos a ver la universidad es la educación superior la universidad qué casualidad un texto que habla de la universidad y vosotros el año que viene estaréis en la universidad la universidad es la Champions League de la educación la universidad ya os lo adelanto aunque aquí no os tengo que contar mi vida prácticamente en mis mejores años de mi vida fue cuando entré en esta casa y gracias a los profesores y a las personas que me encontré aquí y la universidad os va a cambiar la vida y Ortega dice la universidad es un elemento importante de la sociedad porque la universidad la educación superior ha tenido una función es adelantar los problemas de la vida la universidad tiene que convertirse en un referente la universidad tiene que intuir tiene que proyectar los problemas del futuro los problemas que la vida humana se van a dar en la propia vida humana que función va a tener la universidad si no es esa si no es prepararnos para afrontar los diferentes desafíos de la vida humana la universidad es el estudio de avanzadilla de proyección de intuición la universidad es quien hace el diagnóstico antes que cualquier otra realidad para adelantarse y poner los elementos y las herramientas necesarias para que las sociedades puedan progresar y puedan evolucionar y Ortega dice la universidad ha fallado en eso respecto a la técnica la universidad ha dejado de ser un faro respecto a la humanidad y Ortega dice toda la desorientación toda la crisis que estamos viviendo desde los años 20 después de la primera guerra mundial viene porque la universidad ha dejado de hacer lo que tenía que hacer la universidad ya no es un referente y un elemento un elemento distintivo que podemos señalar que la universidad está en crisis porque ha dejado de hacer su función es que no tiene en cuenta la técnica porque hay algunas universidades escuelas técnicas que ven la técnica como una habilidad y Ortega dice no, 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 no el futuro de la humanidad depende de la técnica porque el ser humano es lo que es y será ha sido es y será dependiendo de la técnica y la universidad tiene que volver a retomar la importancia de la técnica pero la técnica la universidad ha presentado ha asumido la técnica como una mera habilidad y Ortega lo presenta concibe la técnica como una cuestión antropológica dice con la técnica se da la segunda el segundo génesis la segunda genealogía se da la aparición del ser humano como tal y por lo tanto meditación de la técnica va a partir de eso mismo la técnica tiene que ver con la vida le influye la determina la posibilita la condiciona la impide pero porque la técnica forma parte de nuestra antropología de nuestra constitución y eso es la clave eso es la tesis central de Ortega y por qué dice eso ahora la pregunta y ahora viene la pregunta de la primera lección voy repasando poco a poco y ahora viene la pongo concepto de necesidad humana desde la técnica como liberación del ser humano y diferencia entre la naturaleza humana y la naturaleza animal fijaos en la primera lección una lección dos lección tres Ortega se pregunta y por qué la vida y la técnica se relacionan por algo muy sencillo por el concepto de necesidad humana porque el ser humano no es un animal natural sino que la naturaleza del ser humano es diferente ¿por qué? pues porque el ser humano necesita de cosas diferentes necesita de realidades diferentes ¿y qué necesita de forma diferente? pues lo que no necesita en principio es a la naturaleza la naturaleza no le satisface ¿por qué? porque no somos seres instintivos los seres instintivos están ya hasta programados para hacer lo que tienen que hacer el ser humano no porque el ser humano es un ser libre es decir el ser humano necesita de realidades que la naturaleza no le otorga los animales se conforman con aquello que la naturaleza les da aquellos seres aquellos animales que no se adaptan mueren sin embargo el ser humano no se adapta a la naturaleza sino que el ser humano crea el mundo los animales se adaptan al mundo que reciben el ser humano no se adapta a lo que recibe sino que transforma lo recibido ahí está la clave de todo ahí está la clave de todo la clave está en que el ser humano transforma aquello que ha heredado y por lo tanto como el ser humano transciende su realidad zoológica Ortega habla de lo que el ser humano es un ser transnatural transzoológico porque transcendemos nuestra naturaleza y porque transcendemos nuestra naturaleza nuestra naturaleza por nuestra capacidad técnica porque podemos transformar la naturaleza y transformarlo en nuestro mundo en nuestra circunstancia y adaptarlo a nuestras verdaderas necesidades que no son naturales sino que son culturales y en la medida en que el ser humano transciende la naturaleza está eligiendo está optando está decidiendo ahí está el carácter constitutivo e ineludible y necesario de la naturaleza humana y por lo tanto en las dos primeras lecciones lo primero que debéis tener muy claro es esa diferencia entre qué necesita un animal y qué necesitamos los seres humanos qué necesitamos las personas la técnica es la liberación del ser humano de sus ataduras naturales y repito esto puede ser producto de una pregunta cuatro el ser humano la técnica de alguna forma nos desvincula de la naturaleza pero hoy sabemos que no podemos desvincularnos de la naturaleza porque la naturaleza también depende la naturaleza también posibilita que nosotros hagamos lo que hagamos y que nosotros podamos desarrollar nuestra propia vida por lo tanto la necesidad humana es fundamental en la lección segunda si no recuerdo mal hay un texto maravilloso extraordinario si yo fuera el responsable de escribir el examen de la PAU de filosofía posiblemente pondría ese texto tiene un texto extraordinario maravilloso que a mí me encanta Ortega dice ¿cómo podemos demostrar que el ser humano no es un animal que el ser humano trasciende su naturaleza? y dice Ortega por el suicidio cuando el ser humano de alguna forma no consigue aquello que necesita se quita de en medio se suicida los alemanes los animales no se suicidan ¿y por qué no se suicidan? porque están satisfechos porque la naturaleza les da lo que necesitan sin embargo el ser humano necesitamos ciertas cosas que no nos los da la naturaleza y muchas veces creamos pero el ser humano es un ser insatisfecho de la insatisfacción nació la propia filosofía el ser humano es un ser insatisfecho porque tiene que crearse su mundo pero hay personas que no quedan satisfechas con aquello que crean y por eso el ser humano se quita de en medio de ahí otra realidad importante que estamos viendo y por desgracia y que afecta a los centros educativos y lo sabéis depresiones ansiedades ahora se está hablando de suicidios en los centros digamos educativos sois personas adultas y tenemos que decir las cosas como son todo esto puede provenir de ahí el ser humano es el único ser que puede entrar en depresión porque no encuentra sentido a su vida y no encuentra sentido a su vida porque no ha encontrado aquello que necesita pero es que aquello que necesita es que aquello que necesita y es el siguiente concepto fijaos estar y bienestar técnica como ahorro de lo superfluo y ahorro de esfuerzos lección tercera y lección cuarta aquello que necesita el ser humano es lo superfluo una cosa es una cosa es lo que necesitamos como necesidad como vida necesitamos alimentarnos esas son las necesidades naturales las necesidades de supervivencia y otra cosa es lo superfluo ¿qué es lo superfluo? lo superfluo son todo el conjunto de necesidades que el ser humano posee pero la naturaleza no le da por lo tanto es importantísimo es importantísimo que entendamos el concepto de superfluo el concepto de superfluo es aquello que la naturaleza no le otorga y son aquellas necesidades que el ser humano se tiene que crear porque los animales no crean pero el ser humano sí que crea entonces la cuestión es que el concepto de superfluo es fundamental en la meditación de la técnica los superfluos son aquellas necesidades no básicas porque las necesidades bueno pues básicas son vestirse alimentarse sobrevivir los superfluos son las necesidades superfluas secundarias pero sin embargo desde la perspectiva humana lo superfluo es lo que realmente necesitamos y por lo tanto lo superfluo va a ser fundamental y va a ser un concepto que va a traspasar las lecciones hasta la lección duodécima hasta la lección doce y claro ¿y esto por qué? ¿por qué el ser humano busca lo superfluo? pues lo tenéis ahí porque el ser humano no se conforma con un estar los seres humanos están en la naturaleza en la vida pero es que nosotros no nos conformamos con un estar no queremos simplemente estar no queremos simplemente vegetar no simplemente queremos seguir la corriente qué importante es la expresión castellana ir contra corriente ir contra corriente significa no conformarse el ser humano en su perspectiva de vida en su vida busca el bienestar bienestar y el bienestar solo puede venir de la mano ¿de qué? de lo superfluo lo superfluo cuando nosotros sabemos qué es lo que necesitamos lo creamos y aquello que hemos creado a través de la técnica es el bienestar si pensamos una de las nociones económicas más importantes del siglo del siglo XX de Keynes es la sociedad del bienestar las comunidades que crea el ser humano a partir de esa sobrenaturaleza que el ser humano crea ¿qué es la sobrenaturaleza norteca? es la naturaleza no es la naturaleza que hemos creado a través de la técnica que hemos intuido a partir de lo superfluo lo superfluo es aquello que necesitamos realmente aquello que buscamos y aquello que buscamos y lo proyectamos en el bienestar sociedades del bienestar sociedades de la comodidad el ser humano para vivir una vida humana necesita de la comodidad términos como el confort la técnica pues la técnica es la que genera todo eso pero pensad una cosa pensemos una cosa solo hay técnica en la vida en que decidimos aquello que queremos hacer y aquello que queremos hacer es la vida como el ser humano tiene que decidir aquello que tiene que ser aquello que tiene que ser va a venir de la mano de la técnica la técnica nos ayuda a construir aquello que el ser humano quiere ser sin la técnica el ser humano no podría reconstruir ese espacio esa sociedad de bienestar y con eso ya me voy a la lección cuarta y lección quinta la relación entre el ocio proyecto de vida y modos de vida vamos a ver la cuestión es muy sencilla el ocio la técnica la técnica nos va a producir lo que Ortega llama ahorro de esfuerzos eso lo tenéis en la lección tercera cuarta y quinta el ahorro de esfuerzos es decir la técnica nos hace la vida más fácil cuando por ejemplo nosotros cocinamos los alimentos eso significa un ahorro de tiempo imaginad que tuviéramos que irnos a cazar y tuviéramos que preparar los alimentos un frigorífico un frigorífico es un instrumento técnico extraordinario que mantiene los alimentos y los podemos cocinar al instante que significa que la técnica nos ayuda ahorrar tiempo nos ahorra tiempo pero claro ese ahorro del tiempo dice Ortega en que lo ocupamos y aquí viene la clave la técnica es tan importante para que desarrolle el ser humano la vida porque la técnica nos ahorra tiempo nos da tiempo para qué para tener ocio cuál es el concepto que Ortega presenta para presentar ese tiempo que tenemos para nosotros que nos facilita la técnica el ocio y bueno y qué hacemos en el ocio qué hacemos con el ocio muy sencillo inventar fantasear aquello que queremos ser es decir nuestro proyecto de vida relación entre vida y técnica la técnica nos da tiempo para poder pensar nos da los elementos de bienestar necesarios para que podamos pensar aquello que queremos ser y por lo tanto como la técnica nos da tiempo para pensar aquello que queremos ser evidentemente la técnica y la vida van unidas nuestra vida es técnica porque la tenemos que fabricar la tenemos que idear la tenemos que imaginar y la tenemos que resolver toda la vida se soluciona a un modo ingenieril dice Ortega que bien dicho está ingenieril ¿por qué? pues porque la vida hay que resolverla y esa resolución de la misma vida viene a partir de la técnica y bien claro Ortega dice en la lección en la lección cuarta y quinta Ortega dice algo así como al ser humano no les dada la abstracta posibilidad de existir ¿por qué? pues porque el ser humano tiene que proyectar aquello que tiene que hacer y para proyectar aquello que tenemos que hacer necesitamos de tiempo necesitamos de ocio necesitamos tenemos que tener nuestras necesidades hasta cubiertas y tenemos que ir en la búsqueda de esas necesidades superfluas que son realmente las que buscamos que son realmente las que necesitamos pero solo van a venir en la medida en la medida que tenemos tiempo para pensar aquello que tenemos que ser y por tanto técnica y vida se solapan se integran porque el concepto de técnica en Ortega es antropológico la cuestión es claro qué modos de vida en la lección sexta y séptima ahí tenéis las dos lecciones que a mi modo de ver son menos importantes pero no quiero decir que nos caigan en la pago pero en la lección sexta y séptima Ortega viene a decir de alguna forma no solo hay modos de vida individuales sino que las civilizaciones la cultura los pueblos tienen modos de vida modos de vida modos de enfrentarse a la naturaleza modos de presentar la técnica modos de asumir la técnica en la lección sexta presenta el modo hindú y en la lección séptima presenta el modo digamos racionalista el modo occidental y Ortega dice como el modo hindú el modo asiático oriental de alguna forma va a relacionarse con la naturaleza a partir fusionándose en ella y Ortega dirá para fusionarse en ella para fusionarse en ella requiere de técnicas aunque se fusione con la naturaleza el ser humano tiene que desarrollar técnicas de meditación relajación etcétera etcétera para fusionarse con la propia naturaleza después en la lección séptima dice algo así como mientras los asiáticos los orientales están meditando el occidental inventa el automóvil ¿vale? ¿por qué? pues porque en esa lección séptima que él dice el modo debe ser el gentleman ¿no? el gentleman es una figura que Ortega utiliza pero para que lo comprendáis es el modo occidental filosófico europeo donde el ser humano cree que su vida en relación con la naturaleza es transformarla transformar una nueva naturaleza construir una nueva naturaleza esa construcción de esa naturaleza se llama sobrenaturalidad y después ya prácticamente acabando lección octava la lección octava es importantísima lección octava es importante porque creo que es la lección más filosófica que hay dice pretécnica y precosa de la técnica todo eso ¿qué es? eso de precosa y la precosa de la técnica eso que es en la lección octava Ortega dice bueno ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de la técnica? ¿cuáles son los ingredientes? ¿cuáles son las condiciones que hacen posible que la técnica se dé? si me estoy preguntando por las condiciones de posibilidad de la técnica eso que posibilita la técnica no puede ser la misma técnica por lo tanto aquello que posibilita la técnica no es la técnica sino que tiene que ser la pretécnica y Ortega dice de alguna forma es la precosa de la técnica ¿por qué? porque dice Ortega los griegos nos enseñaron a que para preguntarnos la esencia de una cosa tenemos que ir a las condiciones de posibilidad de esa cosa pero para entender lo que una cosa es no podemos ir a la cosa misma sino que tenemos que ir fuera de ella misma y es lo que es la precosa entonces con ese juego digamos de filosófico ¿vale? de filósofo y ahí Ortega tira un poco de dice aquí estoy yo ¿no? yo sé hacer filosofía pues Ortega dice vamos a reflexionar sobre la pretécnica sobre la precosa de la técnica ¿y qué es la precosa de la técnica? ¿cuál es la condición de posibilidad de la técnica? pues algo extraordinario a mi modo de ver y Ortega se saca algo que mama de Nietzsche y es dice la precosa de la técnica es la capacidad imaginativa es la fantasía la técnica es la realización de instrumentos a partir de la nada pero ¿de dónde surge esa realización? ¿de dónde surge esa creación? y Ortega dice de la fantasía es la dimensión fantástica del ser humano entonces claro pero aquí está la gran diferencia entre Nietzsche y Ortega Ortega se basa mucho en Nietzsche pero Ortega va a fusionar vida y razón cosa que Nietzsche no hace Nietzsche de alguna forma para desarrollar la voluntad de poder de alguna forma tiene que alejarse de la razón porque la razón momificaba paralizaba la realidad y la vida es dinamismo pues bien Ortega lo que dice es la condición de posibilidad de la técnica no es la misma técnica sino que es la capacidad imaginativa la capacidad fantástica y cuidado porque aquí recupera una distinción entre el ser humano y el animal distinción que recorre es uno de los hilos conductores de toda la de la obra de meditación de la técnica si queremos si queremos diferenciar al ser humano del animal no podemos decir no podemos recurrir al argumento de la inteligencia porque hay animales muy inteligentes dice Ortega la gran distinción entre los animales y los seres humanos aquello que hizo una vez que el ser humano formara y forjase su propia historia es la inteligencia fantástica es decir como esa inteligencia la produjo y la entendió a través de la fantasía y creó algo de la nada es decir la inteligencia imaginativa no solo la inteligencia sino imaginar proyectar posibilidades nuevas que todavía no existen y están hasta por existir y por lo tanto la técnica tiene dos momentos la capacidad imaginativa que es la pretécnica y la técnica es decir la capacidad de imaginar un proyecto y la realización de dicho proyecto por lo tanto la técnica necesita de ese proyecto imaginativo para que la técnica produzca aquello que la fantasía ha imaginado por lo tanto esta capacidad imaginativa proyección y realización y esa realización necesita de la imaginación pero cuidado la imaginación también necesita de la técnica ¿por qué? porque aquello que imaginamos y proyectamos se tiene que proyectar se tiene que realizar entonces ahí ¿qué es la pretécnica? la pretécnica es la capacidad imaginativa y la pretécnica también ojo la pretécnica son dos la imaginación y el proyecto de vida porque solo por la necesidad que tiene el ser humano de imaginar aquello que quiere ser imaginar aquello que quiere ser se da la técnica y todo esto y todo esto nos lleva prácticamente al final ya Ortega Ortega habla en la lección 9 y 10 habla de los estadios de la técnica estadios la época del azar la época del artesano y la época digamos moderna ahí tenéis todas las características y digamos que lo importante es la el estadio ¿no? del hombre técnico del ser humano técnico ¿vale? donde en los dos anteriores estadios los dos anteriores estadios tienen una característica común y es que no tienen conciencia del poder de la técnica y la técnica de alguna forma está fusionada con la propia naturaleza todo aquello que la técnica hace y imagina y posibilita y proyecta en la naturaleza es simplemente para labrar la propia naturaleza y para poder sobrevivir pero en el en el último estadio en el último estadio donde la técnica que Ortega sitúa en el siglo XVI y siglo XVII es decir con la eclosión de la modernidad y después con la propia ilustración ahí habla que por primera vez por primera vez el ser humano tiene ojo atención que esto es importante tiene conciencia del poder de la técnica y algo más dice Ortega es el estadio donde emerge una nueva figura y es la fábrica donde la tecnología y la técnica se va a desarrollar de forma impresionante y Ortega dice ya hay un peligro el peligro es que el ser humano ya no es el creador de la técnica y de alguna forma el dominador y dueño de la técnica sino que el ser humano se convierte en un eslabón más de la técnica y aquí está el problema y aquí está ese problema entonces el ser humano de alguna forma forma parte de la cadena de la técnica a través de la fábrica y Ortega cita a Keisnes a Keisnes la economía es decir hoy la economía sería impensable sin la técnica y podemos pensar somos libres ante la técnica somos libres ante la tecnología nos hemos convertido en un eslabón más de toda la evolución tecnológica bueno todas son preguntas que os podéis ir haciendo que podéis remitiros también una pregunta cuatro y ya para acabar prácticamente ya para acabar técnica tecnicismo y tecnología tecnicismo que es tecnicismo es la capacidad imaginativa y técnica y tecnología es la puesta en práctica la fabricación de esa posibilidad que hemos pensado por lo tanto el tecnicismo tiene que ver con la capacidad de llevar a cabo una creación de la nada y la técnica que es la realización efectiva en objetos en productos en artefactos de aquello que el tecnicismo ha pensado y el tecnicismo y por tanto un sinónimo buscando sinónimos y antónimos de la definición filosófica que es el primer ejercicio de la PAU pues un ejercicio un sinónimo de tecnicismo pues sería claramente fantasía ¿vale? porque el tecnicismo es la capacidad imaginativa para de la que se alimenta la técnica para proyectar y hacer efectivo aquello que inventa y piensa y ya para acabar historia de la filosofía desde el raciobitalismo leo la cita la explico y con esto cerramos bueno pues para el hombre vivir es desde luego y antes que otra cosa esforzarse en que hay lo que aún no hay a saber él él mismo aprovechando para ello lo que hay en suma es la producción fijaos habla de la vida es producción producir tu propia vida evidentemente y esa producción viene de la técnica con esto quiero decir que la vida no es fundamentalmente como tantos siglos han creído contemplación pensamiento o teoría y ahora me paro un segundo aquí de alguna forma prácticamente hasta Nietzsche empiristas racionalistas realistas daba igual había ahí y está muy bien porque la razón es una dimensión importantísima de la vida de alguna forma la filosofía ha alimentado ha alimentado el poder de la razón el poder teórico sin embargo los estoicos fueron los primeros que nos dijeron cuidado que la filosofía tiene que hablar también de lo que nos pasa de lo práctico de lo que producimos de lo que vivimos de lo que sentimos muchas veces se ha definido y se ha dibujado de forma injusta pero tiene algo de razón que la filosofía ha creado un ser humano con mucha cabeza con poco corazón yo creo que en el siglo XVIII y el siglo XIX eso ya ha cambiado en el siglo XX y el siglo XXI ya la filosofía y creo que la tradición española tiene mucho que ver la tradición española tiene una aportación fundamental a un reequilibrio de los intereses de la filosofía en aquellos intereses que la filosofía ha aparcado y que la tradición española de la mano de un Amuno Ortega Zambrano y tantos y tantos pensadores Zubiri Marías García Vaca podríamos estar aquí diciendo han recuperado bueno sigo con esto quiero decir que la vida no es fundamentalmente como tantos siglos han creído contemplación pensamiento teoría no ese no lo he puesto yo en mayúscula no es producción fabricación y solo porque estas lo exigen por lo tanto después y no antes es pensamiento teoría y ciencia vivir es decir es decir hallar los medios para realizar el programa que se es por lo tanto la filosofía es fundamentalmente bueno pues práctica la filosofía tiene encima de la mesa el problema práctico de la vida y ese problema práctico lo tenemos que producir fabricar y resolver de una determinada forma y eso es ineludible todos y cada uno de digamos vosotros que estáis escuchando esta conferencia tiene que resolver técnicamente aquello que tiene que ser y la técnica que nos da todas las facilidades nos da tiempo a través del ocio para pensar aquello que tenemos que ser y lo último la aportación de Ortega a la filosofía historia de la filosofía desde el raciovitalismo Ortega lo que va a proponer la propuesta de Ortega es necesitamos una filosofía que elabore una razón vital una razón que pase de lo puro a lo impuro necesitamos una razón impura cuando estoy hablando de razón impura estoy hablando que el ser que la filosofía tiene que reflexionar sobre las diferentes circunstancias que nos afectan y nos definen como personas humanas en la vida y para eso Ortega dice la razón tiene que ensanchar sus intereses no podemos acercarnos a la vida a sus circunstancias y a sus problemas de un esquema puro es decir no podemos pensar las realidades vitales como esencias como cosas ¿por qué? porque están vivas porque son dinámicas porque están en devenir por lo tanto con Ortega se abre la posibilidad de hablar de la vida pero no huyendo de la razón como hacía Nietzsche sino desde la razón esa es su aportación a la historia de la filosofía la vida necesita de la razón porque necesita de alguna forma orientarse en el mundo y la circunstancia en la que hemos vivido pero el yo la razón y el mundo la circunstancia en la que estamos son los dos elementos de la vida humana y esa vida humana solo se puede resolver a través de la técnica porque la técnica no es una capacidad no es un hábito no es una habilidad sino que es un elemento más que define a la vida humana muchas gracias gracias gracias